¡Rico, rico! Comenzar una nueva vida enamorado Mi corazón no me aportó es beso Fue ese amor que a mí tiene preso Es el deseo de amarte siempre que me atrapó Tu mirada me da ser fundada, me da pasión Cada caricia cuando me tocas con quien se me hace gritar la boca Es el deseo de amarte siempre que me atrapó Es tu corazón que me está batiendo loco Es mi corazón se acelera cuando me toco Es tu corazón que me está batiendo loco Es mi corazón se acelera con este amor Cumbia, cumbia, cumbia ¡Eh! 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 Comenzar una nueva vida enamorado Mi corazón no me aportó es beso Fue ese amor que a mí tiene preso Fue ese deseo de amarte siempre que me atrapó Tu mirada me da ser fundada, me da pasión Cada caricia cuando me tocas con quien se me hace gritar la boca Es el deseo de amarte siempre que me atrapó Es tu corazón que me está batiendo loco Es mi corazón se acelera cuando me toco Es tu corazón que me está batiendo loco Es mi corazón se acelera con este amor ¡Cuidado! ¡Eso, eso, eso! ¡Fu discuito! ¡Fu discuito! ¡Hue! ¡Fu discuito! ¡Fu discuito! Es tu corazón que me está volviendo loco Es mi corazón que se acelera cuando te toco Es tu corazón que me está volviendo loco Es mi corazón que se acelera con este amor Es tu corazón que me está volviendo loco Es mi corazón que se acelera cuando te toco Es tu corazón que me está volviendo loco Es mi corazón que se acelera con este amor ¡Oh, Alemania! ¡Eh, eh, eh! ¡Rico! ¡Sí, señor!